¡Suscríbete al canal! Y a un par de paradones que nos hizo, si no lo han visto el video, por ahí chequenlo, está en el video pasado y posiblemente se los deje aquí en la esquinita para que lo chequen, para que lo vean como se discutió y se ganó esta cheteada, porque gracias a eso mantuvimos ahí el resultado, que ya no lo andaban sacando, no lo andaban sacando, pero aquí estamos ya, lo tenemos en nivel 4 y sube 21 niveles, tengo otros porteros fantásticos muy buenos como Trestegen que ya lo subimos al máximo, a Donnaruna que también le metimos 3 repetidos, y se quedó a la mitad de sus niveles, Leno que se quedó también a 2 niveles, pero hoy, hoy estamos hablando de DGA y vamos a ver porque sube 21 niveles y ya lo tenemos en el nivel 4 y tengo unos cuantos porteros para llevarlo al máximo, a ver si se puede, y vamos a darle unas habilidades porque lo quiero tener completo, completo, vámonos por la primera, no mames, cómo va a ser especialista en penales, pues ni que fuera delantero o mediocampista que maneja muy bien la bola, vamos a quitarse y le pone el otro, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a quitarle ese que no le sirve de nada, de nada, a ver, no manches, espíritu de lucha, pues ni que fuera un tipo de super refuerzo, no, no, ahora sí, vamos, vamos, vamos por uno que le quede, venga, venga, bien, excelente para penales, bien, bien, con el patadón en corto, patadón en largo y saque de meta largo, y con el cheteado, no hombre, porterazo, y si chetea machín, ahorita mismo lo estrenamos, cómo ven, cómo ven, así que vamos a meterle los 100 entrenadores que tengo, ah no, nomás son 20, son 20, lo que estoy indeciso es si metérselo en dos partes o de una vez los 20, no sé, no sé, vamos a empezar primero con 10, vamos a ver cómo le va con 10 porque no son porteros tan malos, ahí vienen unos más omenillos, más omenillos, y yo creo que sí me va a multiplicar a algo, así que vamos a ver los primeros 10 y a ver a qué nivel se va, pero algo quería decirte, qué era, qué era, qué era, ah, sí, ya sé, suscríbete si no estás, dale campanita, dale campanita y no te pierdas más cosas como estas, y si ya estás suscrito, déjanos un buen like para que nos apoyes, y de una vez le voy a meter los 20 porteros, ya que me cuido, si se va a hacer la cheteada que se haga de una vez, así que a eso vinimos, y lo vamos a entrenar, y ahí está con los 20, 14 niveles, 14 niveles, no está nada mal porque sube 21, y son bastantes niveles muy buenos, pero tengo confianza y ojalá me multiplique 1 o 2 nivelitos, así que vamos con este portero ofensivo que tenemos aquí, y de una vez, sep, cheteadón, venga, ¡Woohoo! 57.000 puntotes, bastante bien, este me multiplicó como si hubiera sido uno repetido, eh, venga, venga, ya brincó el 14, 15, échame el 16, 17, 17, échame el 18, de una vez, 18, 18, 19, 19, 19, 19, ¡Oh! ¡Hijo de Tucci! Se fue hasta nivel 19, por poquito lo brincó, y ahí lo tenemos, De Gea, media 93, bastante bien, me regaló como 12.000 puntos más o menos la máquina, y el atajar ya se fue a 99, con 3 puntos que subió, el despejar a 96, con 2 que subió, y ni modo de no estrenarlo, eh, subió bastante, y es un porterazo. ¡Bien, De Gea! Te quedaste, desgraciadamente, a dos niveles por poquito y alcanzabas a Ter Stegen, porque creo que la máxima de De Gea también es de media 94, y para mí, para mí, los dos mejores porteros del juego, Ter Stegen y De Gea, yo sé que Oblak y Donnarumma suben bastantes puntos y bastantes niveles, pero en funcionamiento, y como se desarrollan dentro del juego y de la cancha, yo creo que para mí, rinden mejor De Gea y Ter Stegen, y si no, vamos a demostrarlo de una vez con De Gea, buscándole un partido, porque se viene con todo este estreno de media 93, y así que, ¡vámonos al partido! Bueno amigos, ya tenemos rival, ya tenemos partidito por delante, y vamos a estrategias, y ahí tenemos en la alineación, desde un principio, a David De Gea, y seguimos también en la alineación, con Maradona, con el Pelusa, ya que no lo pudimos estrenar con un gol, el partido anterior, este, ojalá, por ahí tengamos un penal, o si no, lo vamos a buscar en muchas, muchas jugadas, para ver si podemos marcar con el Pelusa, porque lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente, y este partido no se me escapa, aquí Marco, con el Pelusa, y si no, no, sería mucho jugar, sería mucho despedirlo, pero, si no anota, lo voy a pensar mucho, lo despido al Diego, lo despido, si no anota, así que lo voy a buscar bastante, y ojalá tenga un penal, si no, lo voy a tener que despedir, ya hablé, ya hablé, ni modo, de que me raje, o algo así, me vayan a poner rajado, y en la delantera, seguimos con Lukaku, y con Haaland, pero, me la voy a tener que jugar más ching, por el Diego, ojalá, ojalá pueda conseguir un gol, porque si no, ay, 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 ya abrí el hocico, y ni modo de cerrarlo, así que vamos a ver cómo juega mi rival, porque, no quiero confiandas, y ahora menos, mucho menos, con lo que acabo de decir, si pierdo, se va el Diego, ahí está, mi rival tiene 795, de categoría, bastante partido duro que se nos viene, para qué hablaba, para qué hablaba, ha jugado 581 juegos, tiene bastante experiencia, ojalá, no me salgan las cosas males, vamos a ver, juega el 69% por en medio, vamos a ver cómo nos va, venga, a punto de comenzar todo, a punto de arrancar, y ya me comenzaron a entrar los nervios, ya me comenzaron a entrar los nervios, todo por el Diego, todo por el Diego, pero, ahorita si se dan las cosas, ahorita lo hacemos, ya empezó el Diego a moverse, ya empezó el Diego a moverse, no se quiere ir, no se quiere ir, así que, se mueva la bola, que se venga, y vámonos a las patadas, vámonos Diego, vámonos Diego, ahí, corre defensa, corre defensa, hijo de Tucci, no, no, cierra, lo cierra, bien, bien, bastante bien, limpia la zona, eso pelusa, dale ahí Lukaku, dale ahí Lukaku, venga, venga, dale, busca, 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 ahí, muévete, bien, Koulibaly, échale, échale, tócale ahí rápido, excelente, el baby, dale ahí a Neymar, dale a Neymar, vámonos Neymar, date vuelta, ahí va Lukaku, échasele a Lukaku, venga Lukaku, nomás Lukaku mete esa, apagamos el estadio, cerramos las puertas y nos vamos, bien ahí defensa, dale a Neymar, date la vuelta, excelente, dale ahí a Pelusa, pelea a la Pelusa, este no se quiere ir, este las va a pelear todas, dale Lukaku, Jalan, Jalan Pelusa, Jalan Pelusa, muévete, muévete Jalan, dásela, dásela, bien, gol, 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 excelente duple, estos me están funcionando muy bien, el Pelusa y Jalan, hombre, Jalan la tiene y no la falla, este se le puedo poner dos, tres y las dos, que tres que va a meter, vamos a defender, bájale ahí defensa, excelente, bájala, vamos ahí, vamos ahí, vamos a acomodarnos porque ya estamos medios perdidos, ahí cierra lo Pelusa, cierra lo, venga Fabiño, excelente, qué buen mediocampista es Fabiño y me gusta bastante, bastante, muévela, muévela, échale Lukaku, ya nos fuimos, ya nos fuimos, venga Lukaku, aprieta las nalgas, aprieta las nalgas, dale, 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 2-0, 2-0, excelente, excelente, está funcionando bastante bien el equipo, se mueven de un lado para otro y siguen la jugada, no la dejan perdida, venga, vamos a marcar porque últimamente por el medio me la estoy comiendo, el Pelusa, este no quiere irse, dale ahí con calma, venga, vamos a limpiar la zona, métela en medio, eso, Pelusa, date vuelta, dale Fabiño, venga Fabiño, limpia más la zona, el Bedi, vamos Neymar, Neymar Lukaku, Lukaku Neymar, vámonos Neymar, venga, ahí está Haaland, ahí está Haaland, por abajo, centro, centro, Haaland, y, no hombre, ya se estaba preparando Haaland, esta le caía y esta la metía, pero, venga, vamos por otro, vamos por otro, bájala, 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 ahí dale, 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 excelente, 3-0, 3-0, la estamos moviendo, la estamos moviendo, y están cayendo los goles, no más que, lo único que me preocupa que caen y caen los goles, pero el de Diego no cae, si no marca, ya dije, si no marca lo voy a tener que correr, eso es lo que me está doliendo mucho, ahí aprieta, aprieta, bien, excelente, vamos Maradona, vamos Maradona, tienes que marcar, tienes que marcar, porque si no, me voy a sentir obligado a despedirte, dale Lukaku, venga, venga, dale Lukaku y que te regrese, dale, dale, dale ahí, dale, jala, jala, gol, 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 otro más, hijo de tu chica, ahí fue el lugar, pero venga, venga, no, no, no mames, no mames, venga, portero, deja, deja, tu poste, tu poste, bien merecido, golazo, golazo, bien merecido, 3-1, 3-1, todo por confiado, estas cosas nos pasan por confiado, vamos ahí, apriétalo, bien, excelente, date vuelta Lukaku, échasela, jalan, échasela, jalan, dale al Diego, dale al Diego, aguántalo Diego, échasela, jalan, jalan al Diego de nuevo, este es gol del Diego, este es gol del Diego, falta, no me lo toquen, no me lo toquen, porque está yéndose, está yéndose, pero no quiero que te vayas Diego, no quiero que te vayas, así que vamos a buscar el tiro libre con el Diego, ¿dónde está el Diego? ya ni lo veo, no lo veo, aquí está, aquí está, aquí está, venga Diego, venga Diego, márcalo para que no te vayas, márcalo para que no te vayas, este se va a mover, este se va a mover, vamos a asegurarla, aquí abajo y gol, gol del Diego, gol del Diego, no mames, primer tiempo, 3 a 1, y lo que no me está gustando, independientemente del marcador, es que ya van 3 goles, y no ha caído ninguno del Diego, y hijo de Tucci, si no cae gol, lo voy a tener que esperar, no te vayas Diego, no te vayas, regresamos a las patadas, porque ahora sí, vengo con todo, vengo con todo, el cuarto tiene que ser del Diego, dale Diego, dale Diego, venga vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, échasela a Jalan, hijo de Tucci, ya empezamos perdiéndola, tenemos que buscarle gol al Diego, no quiero que se vaya, no quiero que te vayas Diego, venga, y ahorita la que tengas, va a ser para ti, y ojalá, y ojalá sea tu gol, dale Neymar, dale Neymar, ahí Lukaku, Lukaku, muévela, muévela Lukaku, excelente, apóyate con el peluza, échasela a Jalan, échasela a Jalan, gol, 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 hijo de Toña, porterazo, venga, excelente Lukaku, aprieta la nalga, échale, vamos Neymar, Jalan, Jalan, ahí está, tírale, gol, 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 excelente, venga, venga Jalan, ya cayó el cuarto y nomás no aparece el gol del Diego, estoy muy triste, estoy muy triste, esto que festejar goles no, bueno, es por la inercia de que cae un gol y qué chido, pero, estoy suspirando porque se está yendo el Diego, se está yendo el Diego, vamos media que está movida, ahí sal, sal Kulibaly, sal Kulibaly, abrítelo, venga, despeja, despeja, no, 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 portero, portero, no mames, no mames, bien, 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 déjela, bájala ahí, eso de line, dale a Fabiño, vamos a construir desde aquí abajo, échale a Kulibaly, ya se movió Neymar, échasela, venga, ahí está Lukaku, de una vez con Lukaku, Lukaku peluza, venga peluza, peluza Jalan, y aquí le hicimos, venga Jalan, échasela al Diego, échasela al Diego, gol del Diego, gol del Diego, y te salvas, gol, excelente, qué buena Diego, y el Diego lo sabe, y le pide al cielo, y da las gracias, el Diego sabía, el Diego sabía, que si no lo marcaba, se iba y también Jalan dijo, no hombre, este no se va porque me pone unos pasesazos, así que, ahí te va Diego, mete tu gol, y lo suplicaba el Diego con todo al cielo, lo gritaba, me quedo, me quedo, aprieta, aprieta, venga, ya es el 87, ya si no cae más goles, no me importa, no me importa, ya cayó el importante, el del Diego, con el que se queda, y con el que va a seguir con nosotros en la plantilla, pero, venga Jalan, Jalan, uno más, hijo de Sushi, venga, venga, bien, lo entiendo, lo entiendo, ya anda cansado, ya no tiene fuerza, venga, aprieta Nabry, aprieta Nabry, venga, vamos a apretar al portero, vamos a apretar al portero, que no salga, que no salga, bien, 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 fuera, 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 saca la Nabry, una antes de que se acabe, una más, una más, baja la Jalan, aprieta las nalgas, bien, date vuelta, tírale, tírale, y no hay chance, apóyate, apóyate, Neymar, golazo, golazo, Neymar, golazo, golazo, hijo de Toña, venga, excelente, esto terminó 5-1, 5-1, y lo más importante que uno de esos 5 goles fue el de Maradona, justo a tiempo para quedarse, ay, no, hombre, por las que andaba pasando, ya me andaba sudando el ñudo de Globo, lo traía bien ceñido, porque dije, todo por hocicón, donde no pueda marcar con Maradona, lo voy a tener que despedir, y pues ni modo de no cumplir, pero afortunadamente, Jalan le regresó la magia que él le dio a sus botines con este pase, que le dijo, ahí te va Jalan, a este famoso, y Jalan dijo, a huevo, yo no voy a fallar, ya después cayó el segundo y el tercero, y eso nos dio confianza o tranquilidad para seguir buscando al Pelusa para que consiguiera su gol, y ya después Jalan dijo, tú me dices uno de fantasía, ahí te va uno con magia, se la regresó y dijo, a este famoso, Diego, y dijo, no, mejor la meto para quedarme, y lo metió marcando el quinto para quedarse en la plantilla, y qué bien, qué bien, Maradona, que vas a quedarte con nosotros para que nos acompañes y sigas disfrutando de nuestro juego a nueva, al revés, nosotros disfrutemos, de su juego bastante bien, bastante bien, Diego, y así nació la mano de Dios, Marado, Marado, excelente, venga, venga, y ahí tenemos el marcador, ya los goles no me interesaban, no me interesaban, lo que me interesaba era que marcar el Diego porque se estaba yendo. Bueno amigos, no me queda más que darles las gracias, decirles a ti que no estás suscrito, te suscribas, y si tú ya estás suscrito nos dejes un buen like, y espero que hayas disfrutado, que el Diego se haya quedado en la plantilla junto conmigo y no lo haya corrido, y nos vemos en el siguiente video, adiós.